Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo gameplay de Metal Gear Racing Y bueno aquí ya hemos cogido la cajita esta, es un clásico de Metal Gear como ya dije Y aquí no podía faltar obviamente, así que vamos a enfrentarnos a estos enemigos que ya hemos visto Lo que pasa es que vamos a intentar eliminarles, al menos unos cuantos de ellos, de forma rápida así como estáis viendo Porque así evitamos el pelear A ver si puedo subir por arriba ahora cuando se dé la vuelta No sube, vamos a aprovechar por aquí Por las ajaleras, venga, vamos ¿Ya me ha visto? He escuchado un ruido, dime que no me ha visto No Eh, le he dado la B, le he dado la B Me he pegado demasiado, me he acercado demasiado, me ha pillado No, no, deja mi cara Me voy a matar, me voy a matar, me he hecho más con dos ¿Esto qué es? Ahí está, ahora vamos a curarnos con eso Es que no pueden agarrar, ¿ves? Es que no me gusta enfrentarme a estos Los odio, odio a estos tipos Encima dos son dos Es que como coja granadas o algo Espera que me ponga unas granadas Me va a cambiar la cosa Espera, no me he curado Tengo por aquí Mira, con esto, vamos a probar con esto ¿Para qué, eh? ¡No! ¡Ahí viene el otro! Déjame Ahora que está aturdido Un brazo menos ¿Solo queda esta? Creo que el otro eliminado, ¿no? Ah, no, mira, ahí viene Me hacía yo, digo, demasiado rápido Se me faltaba el otro brazo Vale A los dos se me falta un brazo ¡No! ¡No! ¡Fabila! No puedes ¡Venga! ¡No! ¡Pero si es que no paran de agarrar! ¡En serio! ¿Qué bichos son estos? Son desquiciantes O agarran o mira O agarran o no te dejan así tonto Ya me está tocando la moral esto, eh ¡Váltame ya, hombre! Vamos a curarnos Por último, eh Madre mía Se es que me van a estar ya todos los botiquines aquí Y todavía no los mato A ver, esto ya lo puedo ¡No! Se es que se ayuda mutuamente A mí el perro ese que venía conmigo no me ayuda, eh Mira que palos meten Me voy a matar Me podría curar o algo, no sé Estoy fatal No me quedan Que me dan para curarme, eh ¡No! ¡Huye! Ahí, bien, bien ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Córtale, córtale! ¡Uf! Me he matado Bien, nos curamos y todo ¡Perfecto! Vale, vale ¡Qué tensión! Por otro lado Pero aquí había un baúl Aquí había un baúl, ¿no? ¿Ya lo he roto sin querer en el combate? Vale, y ahora Estoy haciendo un lío ¿Por aquí? ¿Por aquí he venido, no? Ah, creo que me ha dicho que puedo volver atrás si quiero Parece que me ha dicho eso Que hay un combate atrás Y si no quiero que avanza hacia adelante, ¿no? Pues paso de luchar Avanzamos y ya está Ya está Me cayeron la ruta Para entrar al laboratorio Por aquí nada ¿Qué es eso? He visto ya ¡Eh! Que viene un robot ¡Joder! ¡Qué rápido! ¡Qué raro se mueve! ¡Rarísimo como se mueve! Ahí está Lo eliminamos De un toque ¡No! ¡Más! Venga, otro que va a quedar igual Mira que raro se deliza ¡No! ¡Eso me ha pillado! ¡Ah! ¡Eh! Mira Aunque me haya pillado Mira que la hago 8000 pedacitos Última me curo Vale Ya está, ¿no? Dejen de venir ya Ya está la entrada al laboratorio Más Pues tiene que estar por ahí entonces A ver ¿Dónde se entra aquí? Y arriba hay una puerta No puedo subir ¡Ah! ¡Qué mal! Es que el bicho este salta raro Y ahí está el otro Vamos a A intentar ¡Vaya cámara, hombre! Ya nada En serio que Que cámara más mala ¿Qué haces? ¡Lonza llamas todo rato! ¿Haz otra cosa? ¡Lonza llamas y giro! Estos robots son lo más Maricón que he visto Son cobardes Todos los robots aquí Solo saben usar Un ataque ahí Repetitivo Y ya está Vale Y ahora la entrada Vamos a ver si nos dejan Porque no paran de ser los robots Yo quiero coger Aquello que hay allí Pero el tonto ese No salta Ahora Cógelo Y ahí viene otro bicho ¡No! Así no me voy a dejar De luchar nunca, ¿eh? ¡Hostia! ¡Vaya! La entrada es más cutre Que lleva ¿Os habéis fijado? Lleva ahí una bombona Mírala Última tecnología Vamos que si Llego a tener Ahora más De fuego Pego un tiro ahí A la bombona Y revienta el robot Ah, ya Con un toque ¡No! Me quería haber curado O se me dejan Ah, vale Enviar las coordenadas Por ahí está la entrada Dice ¿Qué? ¿Es ese agujero? ¿En serio? ¿Esto? ¿Esto es la entrada? ¿Dónde está la entrada? Me dice que es aquí Ah, no La pared Vale Joder Digo yo ¿Me quieren meter para ahí Por Por el túnel ese Tumbado ¿O qué? ¡Hostia! Cámaras Esto me recuerda Metalliar 1 Cuando vas a luchar Contra Revolver Ocelot Ponías una C4 en la pared Y te encontrabas Que había un Camino Luego ya estaba allí El Revolver Ocelot Con Con un Ren Ahora Eh no Que tengo que pulsar esto Me van a pillar la cámara Las cámaras también un poco tontas ¿No? No he visto cámara más inútil Estoy al lado de ella Prendo el código Y no me ve Ah, esto sería el área de la guardia de la guardia de la guardia de la guardia Deberías encontrar un terminal allí Algo que usan para Usar las parámetros de la guardia de la guardia de la guardia de la guardia Y algo que puedo usar para acceder a la guardia de la guardia de la guardia de la guardia Tal vez Pero primero Necesitas tomar un DUMP ¿Puede? ¿Qué? Un DUMP Un DIGITAL OPTICAL OUTPUT Proxy Deberías que interfacen con el terminal De la guardia 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 Un TRIPOD O lo demás Voy a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo uso? Simplemente conectar con él Deberías ser capaz de usar tu comunicación de la guardia 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 De acuerdo Vamos a darle un golpe A ver si hay más cámaras Espera un momento estoy volviendo Ah no Es que Se parecen un montón las alas A ver si puedo eliminar algunos de arriba Eh Vas aquí Es esto Vale Ahí está Ahora el otro se ha quedado todo loco Diciendo que cojones En lo que piensa y no piensa Yo he levantado No Eh Vienen robots aquí y todo Vamos primero a por el soldadito Para que no nos moleste Este cae enseguida Ahí está y ahora Vamos a poner El bicho este con patas Bueno Que cuchillada Y salen más Uh Uh Estaré bien Matar a uno y curarnos No No La jornada No La jornada No La jornada Habéis visto donde he parado Justo Con 1,6 de vida Y el bicho saltando encima mía Me voy a curar Uf Que suerte Adiós patas Van a seguir dándole Porque se quedaban vivos En el suelo A ver si mueren Pues la última vez que siguen vivos Pero Siguen lanzando rayos y cosas Siguen molestando Vale Me está disparando en la atrás Vale Ahora nos vamos a curar con este Una Que tienen un bicho esos dentro Ahora que me doy cuenta Y este ¿Ves? Se sigue aquí disparando Y sigue molestando Vale Vale ya está Eh Tú ¿Dónde ibas? Vale Estos de ahí no se levantan ¿No? Bien Continuemos Ah Que le he cortado la conversación Vaya Ah no se que iba a decirme Bueno Aquí tienen un arsenal ¿No? ¿Qué es esto? Ah no ¿Qué cojones? ¿Qué cabe? ¿Esto qué es? Yo robot Pero con bichos más feos Bueno Son soldaditos Madre mía Qué palizas están llevando Ahí está Y ahora ¿A dónde voy? Coño Eran cerebros de niños En serio ¿Están haciendo estos niños En los ciborgos? Espera Los ciborgos que has estado luchando ¿Vieron que se pueden ser niños? Dije antes que los soldados Tienen una aproximación de la combate Sí Pero no lo vi aquí Esos no eran niños ¿Entonces ¿Qué? ¿Desperados está haciendo las cirugías ahí? Tenemos que hacer algo Con todos esos cerebros Y los otros niños Y los otros niños que George estaba hablando Había Hace apenas Seguro un par de horas Hace No podrían haber tomado Todos sus cerebros Así rápido Es verdad Comentad Dejad un like Todo lo que sea apoyar Se agradece Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto